Wailord puede hacer mucho mucho daño dependiendo de las monedas que lance Si salen dos caras hace 240 puntos de daño Pudiendo debilitar a cualquier Pokémon Que no sé, a VMAX claro está Y con el bosque Luminito podemos lanzar la moneda nuevamente Así que podemos llevarnos varios Pokémon GX, Pokémon B con el ataque de Wailord Grande Wailord Hola que tal gente de Youtube y amantes del TCG El día de hoy veremos como funciona Wailord dentro del bosque ¿Qué? ¿Dentro del bosque? ¿Una ballena dentro del bosque? Si, todo tendrá sentido más adelante Wailord es un Pokémon básico que vive 280 puntos de vida Y tiene dos ataques El primer ataque es alzar Unimos hasta 3 energías desde la pila de descarte en el Wailord Y el segundo ataque es olas oceánicas Pegamos 120 puntos de daño por cada cara Lanzamos 3 monedas y por cada carita sacamos 120 puntos de daño Teniendo un máximo de 360 vueltas completas y sacamos las 3 caras Imagínate todo ese daño papu Mira que macizo Con la capa de dureza le aumentamos en 50 los puntos de vida al Wailord Y hacemos que viva Mouto 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 Más Aparte tenemos el bosque lumirinto Por eso es la ballena dentro del bosque Una vez durante nuestro turno Cada jugador puede lanzar la moneda después del ataque Ignorando el primer lanzamiento y realizando un segundo lanzamiento Así que está perfecto para el Wailord porque Ponte tú, ponte tú que nos toque en alguna ocasión Sacar 3 cruces, podemos con el bosque lumirinto repetir Y sacar 3 caras O sacar 1 cara O sacar 2 caras Aumentamos las posibilidades de poder darle 1 hit KO a nuestros oponentes Ejito que con 240 debilitas a la mayoría de los GX Y los V Así que es un daño bastante, bastante bueno, déjame decirte Pero para que Wailord pueda atacar Necesita 4 energías Para poder hacer olas oceánicas Y quien le va a poner las energías a la ballenita Va a ser Frozmod Frozmod nos permite con danza helada Poner todas las energías agua desde nuestra manito En nuestros Pokémon agua de la banca Entonces vamos a tener que tener un Pokémon en la posición de activo Vamos a tener que tener a nuestra ballenita en la banca Y con Frozmod vamos a empezar a poner las energías en el Wailord Pero Wailord no es el único atacante Porque para cambiar un poquito la debilidad al tipo eléctrico Tenemos a Keldeo GX Corazón puro A Keldeo GX no lo pueden tocar los Pokémon GX ni EX Salvo Keldeo Porque el ataque tajosónico hace 110 puntos de daño El daño de este ataque no se ve afectado por ningún efecto en el Pokémon activo oponente Y tenemos el ataque GX de Keldeo que es cuchillada Resuelta 50 puntos de daño por cada Pokémon en la banca oponente Para acelerarnos el clásico y confiable 2 DDN Si llegamos a los 5000 suscriptores Ya falta poquito Faltan 1400 Vamos a sortear un DDN Vamos a sortear este mismo DDN Y si llegamos a los 10k A los 10.000 suscriptores Vamos a sortear acrobato Así que ahí la dejo picando El regalo está lanzado Ustedes tienen que compartir el video Para que seamos más Y que regalemos la carta más rápido Ajito ahí Depende de ustedes nomás cuando lleguemos Si no tienes alguna de ellas Puedes tratar de conseguirlas comprando sobres en ptsghoststore.com Allí tendrás el 5% de descuento Si utilizas el código MRTORO5 Ellos te mandan al correo Los códigos Tú los ingresas en el juego Y son sobres intercambiables Es decir que vienen 10 cartas Si tú los abres Estas cartas las puedes intercambiar O puedes intercambiar directamente el sobre Por otros productos dentro del juego A otras personas Es la moneda de cambio que tiene Pokémon TSEG Online Sobres intercambiables Y espero que el mazo te guste Si es así Deja tu pulgar arriba Si no te gusta Pucha Disculpa Me estoy haciendo lo máximo posible Para que te guste Suscríbete para más contenido en español latino Síguenos en todas nuestras redes sociales Nos llamamos MrToro en todos lados Coméntame ¿Qué cambio le harías tú a la barja de Wailor? Ahora sí Nos vamos a los duelos A los duelos auspiciados por ptsghoststore.com Y por NewPyrexia Ojito Que Wailor es de Caminos de Campeones Y Caminos de Campeones no está en la tienda online Entonces para conseguirlo Van a tener que adquirirlo por fuera O mediante intercambio Para que se tienten y compren productos en ptsghoststore.com O en NewPyrexia Para que compren productos de Caminos de Campeones Y les toque esta ballenita Wailor Ahora sí Vamos a los duelos Y nos encontramos en la escalera Probando la baraja de Wailor En esta ocasión partimos con Snur Nuestro bichito chiquitito así Robamos una carta por el Mulligan Bajamos al otro Snur Por si acaso vamos con la Velos Ball Descartando una energía Vamos por el señorito Wailor Sí, después podemos buscar otro DDN Tenemos un Frostmode en la mano Pero lo podemos recuperar con la cañita Velos Ball Y ahora sí vamos por Didini Y Crobat podría ser Para no perder al Frostmode Me gusta más la idea Vamos por Crobat Entonces robamos cuatro cartitas Huyo un DDN Nos guardamos el estadio Nos guardamos el cambio Y pasamos el turno Nos estamos enfrentando Contra una baraja de Mewtwo Mewtwo Fuego Mira tú Mewtwo Fuego Tiene ADN Uy que lindas las energías De oscuridad incandescente No, no, no De camino de campeones Energías para el Mewtwo Y pasa el turno Iniciamos nosotros Evolucionamos al Frostmode En la posición de activo Cambiamos su estadio Ponemos nuestro Bosque Lubirinto Ponemos la tercera energía En el Wailor Hacemos DDN Descartamos la manito Sí, tenemos más cambios Tenemos Globo Helio Tenemos capa de dureza Capa de dureza Para el Wailor Podemos Poner energías Con el Frostmode En el Wailor Ya está cargadito Cargadito para atacar Roxy Cambiamos nuestra mano Y la mano oponente Nosotros quedamos con cinco Nuestro oponente con cuatro Y aparece el famoso Globo Helio El cual le quita Por dos El coste de retirada De nuestros Pokémon Super Bowl No sale nada Bajamos aquel dedo Porque Mewtwo no lo puede tocar Y retiramos Al Frostmode Atacamos con Ola Oceánica Dos caras No repetimos el lanzamiento Y debilitamos Al DDN con Cuatro 240 puntos de daño Tomando nuestros primeros Dos premios Mewtwo como Pokémon activo Oponente Nos cambia el estadio Nuevamente Todo rima Papu Busca dos energías fuego Pokegear 3.0 Buscando la soldadora Yo sé que tú la quieres La tendrá No le tocó No sacó carta ¿Qué hará ese Mewtwo? Tiene dos energías Una energía aurorice Y una energía fuego ¿Qué ataque puede copiar? De momento ninguno Creo Baja un Garchomp Ataque lineal 40 puntos de daño Ahora sí nos puede hacer Mucho Mucho Pero mucho daño Cambiamos su estadio Activamos la habilidad De Frostmode Y le ponemos Energía Al Caldeo GX Que cae perfecto En esta baraja Porque Podemos Atacar muy fuerte A los Pokémon GX GX Y ellos no nos tocaran Nada Nadita Nada Cubo espacioso Buscamos dos energías más Se las vamos a poner Al Caldeo Listo Caldeo cargado Gracias a Frostmode Y atacamos Olas Oceánicas Una cruz Una cara Dos cruces Lanzamos la moneda de nuevo Cruz Cara Cruz Bueno se repitió lo mismo Hacemos 120 puntos de daño Y nos pegamos De 20 Teniendo 60 puntos de daño El ataque de Puede copiar el ataque de Garchomp Giratina Ese Mewtwo O puede copiar el ataque de Rechizar Velos Ball Descartando Rechizar Dime que si Se descarta el Rechizar Busca Indy Se va a curar puntitos de daño Ese Mewtwo Y de DN Robando 6 cartas nuevas Refresca la manito Nuestro oponente Glorious Ball Glorious Buscando Incineroar Uuuu Papu Papu ¿Va a copiar el ataque de GX de Incineroar? ¿En serio? ¿Tanto? ¿Tanto así? Para no Si copia el ataque de Incineroar Nos hace mucho daño Y nos debilita Chichenor Mucho, mucho daño Tornado Pum Copia el ataque GX De Incineroar 510 puntos de daño Que ha debilitado Nuestro señorito Wailor Chichenor Vamos a recuperar Pokémons Y energías Con la caña Bueno Pokémon Uno Y dos energías De las cinco Descartadas Vamos a bajar Ice Cube Vamos a buscar Energías En nuestra pareja Buscamos dos Se las ponemos Al Ice Cube Hacemos Magnolia Descartamos la manito Robamos Siete cartas Nuevas Podemos Recuperar Más energías Con el Recuperar Recuperación de energías Hacemos Cuchillada Resuelta Hacemos 200 puntos de daño Debilitamos al Mewtwo Quedando Only one Premium Baby Tomamos tres premios Al debilitar un Pokémon GX Manda a Indie D Indie D Si le puede pegar a Angel Deo Ojito ahí Ojito 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 Ojal Soldadora Dos energías fuego Para el Indie D Energía Aurora Ya nos puede pegar Mucho mucho Es Indie D Una carta Muy poco Utilizada Indie D Pero bastante buena En esta pareja De Mewtwo Fuego Vamos a mandar A nuestro Forroz Mod Ya ven esa ballena Que tenemos ahí Tenemos ballenita La bajamos a la banca Recuperamos dos energías Desde la pila De descarte Las unimos Con el Forroz Mod Al Wailord Energía Energía Recuperamos Otras dos Si señor Recuperamos Otras dos Se las también Se las vamos a poner Al Wailord Pero con la habilidad Del otro Frost Mod Si porque tenemos Dos Frost Mod Podemos hacer Lo que queramos Baby Cuatro energías Para el Wailord Roxy Cambiamos la manito Oponente Y la nuestra A él lo dejamos Con cuatro cartas Lo dejamos Bastante Nerfeado Le ponemos La capa De dureza Al Wailord Y ahora Lo vamos a mandar A atacar Retiramos Al Frost Mod Mandamos al Wailord O las oceánicas Cruz Cruz Cara Pero podemos lanzar La moneda nuevamente Cara Cruz Cara Y nos llevamos Esta partida Con Wailord Atacando De 240 Siguiente duelo Ahora partimos Con Eldegoss Eldegoss Única carta Único Pokémon Para partir Que buena suerte Tenemos Y entonces Juguemos con Eldegoss Que se puede hacer Más nada Con Wimp Con Golizo Podría decir Wimpod Por qué iba a decir Wimpod I don't know Con Golizo Uy nosotros Hicimos una baraja De Golizo Se las voy a dejar Acá arribita Para que la vayan A ver La vayan a chequear Por si les gusta Es una baraja Antimeta Que puede tener Unas modificaciones Si quieren Pero a mi me gusta Bastante jugar con ella Porque nuestros oponentes Juegan muchos Pokémon GXB Entonces podemos hacer Mucho mucho daño Red Levante Va a levantar Al Wimpod Uy con Aerodactyl Baby Ok Nuestro turno Puff Papu Con estas manos Que se puede hacer Más nada Que va a poner energías En el Eldegoss Vamos a poner La capa de dureza Por si aparece Aerodactyl Ah si No nos hace Tanto Tanto daño Estamos complicaditos Con el Eldegoss Como único Pokémon Pasamos el turno Entonces Con la capa de dureza Podemos aguantar Uno de los ataques Del Aerodactyl Aparece otro Fósil Desconocido Los nuevos fósiles Los nuevos fósiles Necesitan el fósil Raro Así que Los fósiles desconocidos No funcionarán Con los Actos Dracosol Dracosol Dracovitch Y no me acuerdo El otro Siempre se me olvida uno Roxy No cambian la manito Nos deja con cuatro cartas Un Wailor Ok Y un Keldeo Pero no No me conviene bajarlos Porque le vamos a aumentar El ataque al Wimpol Posible Golizo Si se llama Wimpol Pasamos el turno Mandamos algo adelante Mandemos a El fósil Para que lo descarte Y pasamos el turno Estamos estancados Pero a más No poder Muy pocas veces pasa esto Pero quiero mostrarles Que se puede hacer Cuando no sucede Lo que ven en pantalla Cambio Manda al Hirachi Como Pokémon Activo Deseo estelar Va a buscar Red Levante Ok Puede tener partidario en la mano Red Levante no Tiene dos Red Levante En serio Ah Roxy Muchas gracias Nos dan nuevas Cuatro cartas El tiene cinco Roxy se utiliza mucho Mucho Viene en Camino de Campeones Por si acaso Y viene mucha Roxy De los sobres de Camino de Campeones De hecho tenemos apertura De Camino de Campeones Para que la vayan a ver Suscríbanse al canal De YouTube Síganos en Twitch Y no nos ataca No nos ataca Vamos a bajar Energía Al El de Ghost Vamos a buscar Pokémon No nada Ponemos Globo Helio En el Snurf Vamos a bajar Al Crobato Robando seis cartitas Snurf De nuevo Globo Helio En el otro Snurf Estadio De Dene Robamos seis cartas Chichenor Wailor Uy papules Aumentamos el ataque A los Golizopod Pero no problema Uf Papu ¿A quién mandamos? Vamos a mandar al Fossil Y atacamos D50 Boom Chakalaka Nada Nos quedamos Sí Quedémonos Vivimos y aguantamos Nos vamos a quedar En la mesa Fossil desconocido Bye bye Por lo menos Hicimos que gastaron Fossil Los fósiles No se pueden recuperar Nos cambia el estadio Investigación de la profesora Nos cambia el estadio Solamente por cambiarlo Porque al ponerla triple Va a tener que atacar Fossil desconocido Nuevamente Colmillo fósil 180 Pero aguantamos Gracias a la capa Entonces Hacemos que nuestro oponente Pierda Una Energía Globo flotando 50 Ahora sí Nos vamos Palmazo Sí Tengo que Corre 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 Que no te mate Que no te mate Vamos a mandar Un Snurm Como Pokémon activo Para que nuestro oponente Gaste sus energías En sus Pokémon Bueno Si nos degrita el Snurm Tenemos otro Así que no Hay problema No hay de qué preocuparse De momento No tenemos partidario Nada que utilizar En este turno Nos cambia nuevamente El estadio Y pasa el turno Empieza a cargar algo Lizopod De aterras Nosotros vamos a tener Que buscar Energías Con el Cubo espacioso ¿Por qué no se llama Valde de agua? Debería llamarse Valde de agua Sería todo más fácil Cubo espacioso Suena muy 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 fefe Dos energías Con el Valde de agua Y Pasamos el turno Wailor necesita Cuatro energías Para poder Hacer algo De daño Otra energía Para el Lizopod Estamos pero Re estancados En esta partida Vamos a ¿Qué hacemos? Ponemos otra energía En el Wailor Pero Wailor Wailor no es débil Al planta Por lo menos Bajamos al Ice Cube Vamos a retirar Vamos a mandar al Ice Cube Adelante Y pasamos el Turnito Ice Cube Tiene la habilidad De que si tiene Todos sus HP Los ataques Hacen 60 puntos Menos de daño 80 Menos 60 Son 120 No sé si alcanzamos A sobrevivir Yo creo que no 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 alcanzamos A sobrevivir Pero es un Rijo que estábamos Dispuesto a correr Ustedes lo saben Yo lo sé Cuarta energía Para el Wailor Retiramos Mandamos al Wailor Como Pokémon Activo O las Oceánicas Mientras nuestros Vecinos Empiezan a Construir su Casa Espero que no se Escuche eso Porque suena Bastante fuerte El cortador De fierros Primer premio ¡Wuhuu! Buena! Junto a los vecinos Se les ocurre construir Sus casas El día de hoy Golizopodito Estaría pegando De 100 150 No 100 180 180 180 180 Me parece Perfecto Yrijillo Pajamos otro Wailor Le ponemos energía Aumentamos el daño En su Golizopod Lanzamos una cara Dos caras Tres caras Toma ya 360 Vuelta completa El Golizopod Queda en el mismo lugar Pero cae Debilitado Frostmoth aparece Lo cual es bueno Porque vamos a poder Mandar un Snub Vamos a poder Hacer Ddn Y vamos a poder Poner energías En el Wailor En la banca Así que todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Tajo 230 puntos de daño Cae debilitado Nuestro Wailor Pobrecito Chiquitito Andamos al Snub Vamos a Ddn Evolucionar Al Snub De la banca Vamos a hacer Magnolia No quiero darle Más ataque A su Golizopod Eso Cambiamos su estadio Evolucionamos Al otro Frostmoth Tienen Globo Helio Así que pueden ser Retirados Gratis 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 Y tiene una energía El Wailor Así que todo bien Todo correcto Le ponemos las tres energías En el Wailor Una, dos Tres Y ahora viene la cuarta Energía Para el señorito Wailor La ballena en el bosque Si, por eso se llama así Nuestra miniatura Porque con el bosque Lubirinto De verdad Disculpen el ruido Yo lo escucho muy fuerte Espero que el micrófono No lo regite tanto Olas océnicas Cruz Cruz Cara Si, quiero lanzar de nuevo Cara Cara Cruz Oco Oco KO 240 puntos de daño Nuestro tercer premio Tercer premio Tres contra tres Wailor Contra una vareja Bastante económica Que es la Aerodactyl Golizopod Cambio Va a mandar A Hirachi Como Pokémon activo Red levante ¿Qué va a levantar? ¿Va a levantar a Hirachi? No lo creo Si, puede ser Puede ser que levante a Hirachi Para utilizar un partidario Manda un Aerodactyl Pone triple Aceleración Colmillos 180 puntos de daño Ok Ok Uy Sacaña Nos viene bastante bien Podríamos recuperar Pokémon Y energías Así que Vamos a jugar La cañita Vamos a recuperar Pokémons Vamos a recuperar Ice Cube Y al Wailor Yeah baby Dos de las cinco energías Descartadas Awesome Y Magnolia No le quiero dar cartas A nuestro oponente Con Roxy Así que Bastante bien Tengo tres energías Cuatro, cinco Bajamos al Wailor No lo bajemos O si lo bajamos No, yo creo que no lo bajemos Y vamos a atacar Olas oceánicas ¿Cuántas caras salen? Cruz Cara Cruz Lanzamos de nuevo Sí, por favor Gracias Cara Cruz Cara 240 puntos de daño Con Wailor Debilitando el Aerodactyl Quedándonos dos premios Dos premios contra tres Nuestro Wailor Está bastante tocadito Energía para el Wimple Cambio Manda el Wimple Como Pokémon activo Magnolia Arriesgándose Y robando siete cartas Queda con cuatro ¿Le tocará o no le tocará? El Golizopotito Mientras pasan los helados Frente de mi casa Pero no compren helado fruna Porque me arruina las grabaciones No entiendes Le vamos a poner la capa De dureza Bajemos al otro Wailor Energía para el Wailor Pam Recuperamos dos energías Desde la pila de descarte La vamos a unir en el Wailor En banca Porque no podemos ponerlo En los Pokémon activos Con la habilidad de Frostmoth Atacamos olas oceánicas Una cara No Si ya pegamos 120 Da lo mismo Y debilitamos Tomamos un premio Nos queda uno solo Manda a Enodactil Como Pokémon activo Le ponen la triple aceleración Nos debilita nuestro querido Wailor Pero pero Bueno Toma dos premios Quedando a uno solo Uno solito Y nada más Vamos a recuperar Las energías Con el Wailor O sea Con la recuperación De energías La vamos a poner al Wailor Vamos a retirar Vamos a mandar al Wailor Como Pokémon activo Vamos a mandar al Mew ¿Por qué? ¿Por qué no? Olas oceánicas Lanzamos la moneda Una cara Dos caras Dos caras Y una cruz Doscientos cuarenta Carcol Carcol Ah si se llama Uh Sirfetch Vi Uh Primera vez que veo Sirfetch Me llama la atención Creo que es promo Si quieren conseguir cartas promo Pueden comprarlas en Ptsghoststore.com Allí tienen el 5% de descuento Si compran Utilizando el código MrToro5 Energía para el queldeo Magnolia Magnolia Descartamos todo No problemo Wailor Otro Wailor Por dos Vamos a poner energía En el Wailor Chicheñor Y tenemos dos energías Vamos a hacer DDN Vamos a robar más cartitas Descartamos un Wailor Dejamos espacio para cosas a futuro Cubo espacioso Vamos a buscar dos energías Nos quedan tres Tres energías Nada más Y pachamos el turno Le toca a nuestro oponente Ahora puede evolucionar A su Rolly Colly En un Coalosan Ornitólogo Cambia y manda Al Sirfetch Como Pokémon activo Incienso evolutivo A Papu Papu Esto se complica Busca Karkol Ok No es con Uh, ¿cómo se llama? Coalosan Al tiro No es con Raric Andy De momento Con la Velos Ball Descartando una energía Fuego Bueno, si es un Coalosan Puede recuperarla Así que no Problema para él Otro Rolly Colly Otro Un Thro Mira, mira un Thro Esa es de la baraja temática De Geogre No, de Groudon ¿Cierto? Hace el turno Ok Mandamos a energía Aquí Globo Helio Velos Ball Vamos a buscar Otro De Dene De Dene Entonces Robamos 6 cartitas nuevas Tiene que salir Frostmode Buenísima Sale Frostmode Sale otro Wailord Velos Ball Para ver que sale Un Snore No es para filtrar mano Más que nada Wailord Roxy Con el Globo Helio Podemos retirar gratis Aquel Deo Si es que nos tocan Las energías necesarias Si tenemos energías Si tenemos las energías ¿Cuántas tenemos descartadas? Cuatro Mira Cuántas energías Descartadas Pero no problema Porque tenemos La recuperación de energía Vamos a poner energías Dos energías En el Wailord 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 Cargadito Listo para el ataque Energía para el otro Wailord Si Por si acaso Retiramos gracias al Globo Helio Porque le Le puse el coste Ponemos el estadio Está la ballena En el bosque Una cara Dos caras Y Debilitamos al Sirfetch De Galar Bastante Rápido Bastante bueno Me sorprende Y vamos cuatro premios Contra seis Bueno si ahora saca Sirfetch Con Con Rayperior Roxy nos cambia la manito Nos deja con cuatro nuevas cartas Espero que toque Giovanni Si toca Giovanni Sería awesome Giovanni Mira tu papu Mira papu Tocó Giovanni Podemos traer adelante Ese Rayperior V Y podemos debilitarlo Bastante rápido Así que esperemos que Resulte Uy tenemos el de vos Para hacer otro Giovanni O otra carta A futuro Entonces Giovanni Vamos por el Rayperior Si señor Si señor Rayperior Como Pokémon activo Hola Soceánicas Una cruz Una cara Dos caras No lanzamos de nuevo Porque no me quiero arriesgar 240 puntos de daño Debitando El segundo Pokémon Vio oponente Así que Así que Nos vamos poniendo Bien tranquilos Por delante En la partida Dos premios Nos quedan Ya a nuestro oponente Le quedan seis Va a tener que hacer milagro Para poder Ponerse en la partida Nuevamente Cambia Manda Al Sirfetch Se la juega El todo Por el todo Tiene que sacar Al Cuado En este turno Globoelio Puedes retirarlo Manda Un Rolicoli Vamos a empezar A cargar Al Que el dedo De atrás Hola Soceánicas Necesitamos Una sola cara Uy Tres cruces Pero para eso Tenemos El bosque Lumirinto Y cambiamos Tres cruces Por dos caras 240 puntos de daño Quedando a Only one Premium Baby Y esta Este duelo Ya es Casi Nuestro Así que Suscríbete Suscríbete Para más contenido En español Latino Si eres de Chile Y quieres Productos físicos Esta Newpirexia Y si quieres Mejorar más rápido En el Pokémon Tcg online Esta Ptcghostor.com Con el código MrToro5 Tienes el 5% De descuento Ellos te mandan El código Al correo Así que puede ser De cualquier parte Del mundo Giovanni Nos quiere Estancar Nos manda el Wailord Ok Con una energía Igual la podíamos hacer Porque le ponemos El globo a Eli Y podemos retirar Dejate tu pulgar arriba Mírase Wailord Como te mira Para que dejes tu pulgar arriba Ah pero Tengo energía en el descarte Ah bueno Vamos a hacer Alzar Vamos a poner Dos energías En el descarte En nuestro Wailord Ya vivimos un poquito más Y nos falta Una sola energía Para poder Atacar A ese Sirfetch Vamos a ver Que hace Sirfetch Uh Roxy Cuatro cartitas nuevas Muchas gracias No tenía nada en la mano Y realmente no tenía nada Que jugar en este turno Así que se agradece Cambio más encima Tenemos Giovanni Tenemos capa de dureza Que no me sirve Porque no Ya no me sirve la capa de dureza Evoluciona por fin El Koalosal Se demoró su estrategia Fuimos bastante rápidos Para ser una ballena Golpe ¿Cuánto nos pega? 200 puntos de daño Wow 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 Cuando pillamos al Wailord Eh Tráeme A ese Victini Y le atacamos Con olas oceánicas Necesitamos solamente Una cara Tres cruces Oh Menos mal que está el bosque Tres cruces de nuevo No Tres cruces de nuevo Pero nuestro oponente Se rinde Qué mala suerte Con las monedas Tenemos Papu Uy Alcanzamos a completar El desafío De los Pokémon tipo agua Me gusta Muchas gracias Wailord Espero que el vídeo Te haya gustado Si fue así Dije tu pulgar De arriba Suscríbete Para más contenido En español Latino Y vamos a ver Una pequeña repasada De la baraja De Wailord Tiene un caldeo Para los Pokémon GX Dos Frostmode Un Ice Cube Tres Wailord Un Crobat Dos Dedenes Y el resto de cartas Son para setearnos Y atacar bastante fuerte Diez energías Agua Y más nada Capa de Durresa Y eso En eso consiste La baraja De Wailord Frostmode Que estamos utilizando El día de hoy Espero que te guste Nos vemos en el próximo vídeo Y vamos a hacer Transmisión por Twitch Este fin de semana Así que Para que nos acompañes Sin nada más que decirte Muchas gracias Y te quedaste Aquí eres un amante Del TSG Y comparte el contenido Para que seamos más Amantes del TSG Porque es un juego Bastante divertido ¿No? Bueno, ahora sí Me despido Bye 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 ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias.